Hay que salir de aquí, ya. Hay que salir de aquí. Conozco un modo de salir de este. Venga. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Joel, ayúdame con esto. Hey, ¿qué tal estás? Sobreviviré. 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 Para, soldados. Es la salida. Bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo. Aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. Sobreviviré. No, no, no. No, no, no. No, no. Hasta nunca. Mierda. Cogeré este. Gírate y coge el otro. La justicia no espera, soldado. No, no, no. No, no, no. Bien, silencio. Munición. Vale, tened cuidado. Hoy hay un montón. Bien. 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 ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Estás bien? Estoy en la reserva, pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Joel, ayúdame con esto. Vamos, para allá. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Vamos. He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Atención. Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte. No arriesgues a judíos. Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa. No te retrases. No te retrases. En serio. No te retrases. Atención. Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte. No arriesgues su vida. Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa. Esospechosa. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Ya está. A ver. ¿Este túnel lo usas para el contrabando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. Sabes, nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. 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 Esto brilla. Por algo. Gracias. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Ellie, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí, claro. ¿Qué pasa con usted? ¡Vamos! Un momento, hay una patrulla más adelante Vale, ya pasó, subid ¡Vamos! Ve con cuidado Está muy bien hecha la rueda Esta lluvia no nos va a ayudar ¡Me cago en...! Estoy en el exterior de verdad Por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanealos, yo aviso Recuerda Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúndes Se hundes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el terreno Cállate Estoy alto de esta mierda ¿Cuánto falta? Dos minutos Saludo Perdón Perdón ¡No! 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 ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Mierda! Mira. Dios santo. ¿Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No, todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. ¡Tiene tres semanas! ¡Lo juro! ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. ¡Mierda! ¡Tes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. Repito, tengo dos bajas de estos doce. Solcitos refuerzos ya. Si hablamos con ellos... Cuando te dé la señal, córrenos. Señal, ¡corre! Ya está. Ya. ¡Corre! Cuidado con las ruedas. Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Están justo a otras partes. Cuidado. 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 Los veo, los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada allá, va. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Abajo, no dejéis que os vean. O chica. Sin que hay yo en... No, 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 no. No, 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 no. Vale, que... Vale, que ahora va a ser poco. ¿Veis algo? ¿Veis algo? ¿Alguien lo ha abrido? ¡Vamos, vamos! ¡Registrad la zona! ¡Gracias! 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 ¡No soy un aire! ¡Que los cateadores acaben con ello! Y por aquí. Podemos pasar por aquí. Vamos a ver qué queda ahí. A ver si va a estar. Esto se mantiene el triángulo. Por aquí abajo. ¡Vale, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!